Hola, me llamo Yasumin. Tengo ocho años. Vivo en Carapo, Ayacucho. Tengo dos hermanitas y mi papá y mi mamá. Me gusta ir a mi escuela y compartir con mis amigos. Aquí aprendo muchas cosas nuevas. Mi curso favorito es Comunicación. Cuando crezca me gustaría ser ingeniera civil. Por eso tengo que sacarme buenas notas siempre. Mi escuela queda cerca de mi casa. Puedo ir y regresar caminando. Aquí tenemos un proyecto familiar dirigido por mi mamá. Tenemos un biobierto. Lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Lo hemos hecho en menos de un año. Trabajando todos en familia. Ya tenemos nuestros propios vegetales para comer. Tenemos lechugas, tomates, coles, zapallos, zanahorias y pepino que son mis favoritos. Gracias a la variedad de verduras hemos variado nuestra dieta. Cocino varios tipos de comida. Antes no era así. La nutrición de mi familia ha mejorado mucho. Ahora ya su me rinde mejor en el colegio. Le gusta, no quiere faltar nunca. Con mis hijas pequeñas es así también. Hemos podido vender algunos vegetales a mis vecinos porque son orgánicos, más grandes y bonitos. También tenemos cuyes. Ahora están pequeños, pero están creciendo. Vamos a tener mucho para comer y para vender. En mi casa la opinión de todos importa. Cada cosa la discutimos en familia. Y eso es muy importante para mí. Aquí en nuestro lugar trabajamos con nuestras familias unidas, uno solo. Realmente nosotros mantenemos nuestros familiares con nuestra comida sana de nuestra zona. Estoy muy contenta con mi vida aquí. En mi casita, con mis hermanas y mi escuela. En mi casita, con mis hermanas y mi escuela.